Manuel se acuerda del día en el que aprendió a atarse los zapatos solo. Mi madre pues solamente me echaba una mano. Recuerdo que un día ella estaba ocupada con mi hermana y a mí me dio por probar. A lo largo de la vida tienes que aprender una serie de historias. Por ejemplo, afeitarte, por ejemplo, cocinar, todo. Después de toda una vida superando sus limitaciones, los afectados por la talidomida han recibido esta semana una muy mala noticia. Se quedan sin indemnización. No recibirán nada de Grunenthal, el laboratorio alemán que comercializó ese medicamento para las náuseas de las embarazadas que ha provocado sus malformaciones. Hace dos años los afectados ganaron el primer juicio. Salvo, vamos, absolutamente histórico. Estamos que, como dice, todavía no nos lo terminamos de creer. Pero la farmacéutica recurrió. La audiencia le dio la razón y esta semana el Supremo lo ha confirmado. Dice que los hechos han prescrito porque los afectados han denunciado demasiado tarde. ¿Por qué tardaron tanto en denunciar? Aseguran que les llevó muchos años demostrar que la talidomida había causado sus malformaciones. En esos 50 años nosotros nos hemos encontrado con una farmacéutica que no ha querido dar ninguna información a los médicos de aquí, con un Estado que además ha silenciado todo. En Alemania, por ejemplo, el reconocimiento oficial de los afectados por la talidomida fue en 1971. En España, el gobierno no creó protocolos para diagnosticar a los afectados hasta 2010. Ellos dicen que eso era imprescindible para denunciar. La justicia, sin embargo, asegura que podían haberlo hecho antes y que ahora los hechos han prescrito. No me pueden decir que está prescrito porque yo estoy vivo y mientras yo esté vivo no prescribe. Lo único que han recibido hasta ahora es una disculpa de la empresa. Nos disculpamos por no haber encontrado la manera de dirigirnos a los afectados de persona a persona durante 50 años. En lugar de eso nos callamos, los sentimos mucho. Es que las cosas no son así, las cosas pides perdón, pero pagas por lo que estás haciendo o debes pagar por lo que has hecho. Manuel y los otros afectados recurrirán ahora al Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo.